Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Café con Aroma de Mujer. Sabemos que ya nació el supuesto hijo de Sebastián y Lucía sigue con la mentira, sigue diciendo que este niño es un vallejo. Así las cosas, Sebastián está muy feliz, pero aunque dudó de esta situación y se hizo una prueba de paternidad, el doctor lo engañó diciéndole que sí, que si era su hijo entregándole unos papeles falsos. Así las cosas, Sebastián sigue engañado, pero como toda verdad sale a la luz, al final de la novela podremos ver que Miguel está muy dolido porque lo han descubierto, Sebastián irá a la cárcel a preguntarle que él que tuvo que ver con Lucía, que porque le dijeron que él tuvo un enredo con ella, va y le pregunta, y este le dice que ese hijo no es de Sebastián, le dice ese es mi hijo, porque yo tuve una noche de pasión con Lucía, así que tengo derecho sobre ese bebé, y así las cosas, Sebastián se le romperá el corazón al enterarse de esta triste noticia, pues además de que lo engañó la mujer con la que se casó, también engañaron a su hermana. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse para saludarlos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!